Miren, fíjense aquí, estamos en la Junta de Aguas, gobierno morenista, fíjense, fíjense la persona que pusieron, esta persona una vez nos maltrató allá en la Junta de Aguas. ¿Por qué no me quería contestar a ella que le pregunté que cómo se llamaba? A ver, digo, pregunto porque esta persona, la semana pasada que anduve aquí asoleándome, yo le pregunté que qué hacía aquí, que si era trabajar, miren cómo se tapa, miren, aquí trabaja en la Junta de Aguas, entonces no traía ni café ni nada, y aquí se meten, aquí se esconden, miren, aquí está, entonces, miren, me cierra la puerta. Le voy a abrir, le voy a abrir, le voy a abrir, que es un lugar público, miren, entonces, aquí me dejaron esperando como una hora afuera, pero tuve media hora aquí afuera, esperándolo, y ahora ya me di cuenta que trabaja en la Junta de Aguas, ese día pues yo no le decía nada, no le pregunté nada, porque, y se me quedaba viendo de una manera amenazante, amenazante se me quedaba viendo. Entonces, pues para que lo dejen conociendo, todas estas personas son las que abultan la nómina de la Junta de Aguas, es el mismo, y viene aquí y lo pusieron. Ellos saben que están mal, porque estas sesiones deben ser abiertas al público, los ciudadanos deben de saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en Matamoros. Entonces, la gente no sabe qué pasa en la Junta de Aguas, hay un cochinero, en Matamoros hay un cochinero, pero esta gente no entiende. Según que cambiamos de los panistas a los morenistas, si seguimos igual o peor, entonces ya aquí los compañeros se entrevistaron, nos trataron de entrevistar a los consejeros que están encerrados ahí, y hay el presidente municipal en funciones, pues prácticamente bloquea la entrada a los medios, es presidente municipal morenista, entonces no es justo que los ciudadanos no sepan, ellos de alguna manera se escudan en que estamos en temporada de elecciones, pero aquí esto no se trata de propaganda electoral, esto se trata de que ellos tienen que rendir cuentas, la gente necesita saber ahora, el gerente, el gerente general de la Junta de Aguas, Marco Antonio Hernández Acosta, pues no quiere dar la cara tampoco, se esconden, y están afectando muchísimo al pueblo de Matamoros, y más, porque miren, miren, si yo le pregunto a esta persona que no trae ni gafete y no trae nada para identificarse, pues eso está mal, o sea, las cosas se deben de hacer bien en el pueblo, por eso Matamoros está saqueado, y pues aquí estamos haciendo guardias, estamos haciendo guardias los reporteros, de alguna manera pues esperando a que esta gente tenga compasión, para que nos den a conocer qué hacen con lo que estamos pagando los usuarios a la Junta de Aguas, y esta es la respuesta que tenemos, digamos, digo, el señor no tiene la culpa, él no tiene la culpa, pues él lo mandan a que se atraviese ahí en la puerta, ¿verdad? Entendemos la situación, pero los que están adentro sí tienen la culpa, porque miren, adentro están los de Canasintra, está el consejero de Canasintra, adentro está el consejero del sindicato de jornaleros, adentro está el consejero de la Canaco, adentro está el consejero de la Unión de Usuarios, son 11 consejeros en total, y el pueblo, el pueblo no tiene, no tiene yo creo que más que, son 11 consejeros en total, y el pueblo no tiene más que 3 o 4 representantes, esos que le nombré, pero ninguno lo representa legalmente, realmente ninguno lo representa, es el mismo problema por el que hemos venido nosotros aquí, luchando y batallando como ciudadanos, porque los demás consejeros, pues es el presidente municipal, es el secretario del ayuntamiento, es el secretario de desarrollo urbano, es el de la Comisión Estatal de Agua, es el de la Comisión Nacional de Agua, es el secretario del ayuntamiento, es el secretario de desarrollo social, es el representante de la Secretaría de Salud, pues no nos sacan de ningún problema, entonces es importante que reflexionemos, que fin va a tener este organismo, este organismo que nos tiene en la insalubridad, ya déjense ustedes el desabasto, insalubridad, porque nada más falta, nada más falta que de repente, ocurra una epidemia de hepatitis, con todas esas aguas negras que tenemos tiradas en la calle, miren, antes, antes, hace todavía tres meses, las sesiones eran abiertas, hoy vinieron y se encerraron aquí, ya no las quieren hacer allá en la Junta de Aguas, ya vienen allá en la planta 2, como tienen que hacerse, y estas sesiones tienen que ser públicas, como públicas son, las reuniones de Cabildo, no tienen por qué reunirse, en un comité privado, entonces, hacemos un llamado, a las cámaras, a los sindicatos, a Juan Villafuerte, que no se hagan sordos, no te hagas sordo Juan, por tu culpa, por tu culpa Juan Villafuerte, está el pueblo, entre la mierda, están los obreros, entre la mierda, porque tú lo permites, esto debía estar abierto, no debía estar cerrado, y los gerentes, deben de dar cuentas, de lo que está pasando aquí, el consejo debe dar cuentas, de lo que está pasando, igual es para la Canaco, y para la Canacintra, igual es para la unión de usuarios, por qué se prestan a esto, por qué se prestan ahora, igual hace unos días, se reunieron aquí, para repartirse compensaciones, para aumentarse los sueldos, pero no están viendo la situación, en que está el pueblo de Matamoros, en que estamos, entre el mugrero, entre el escurrimiento de aguas negras, entre el excremento, y toda esta gente aquí, vienen y se juntan aquí a escondidas, para repartirse, para repartirse el, el presupuesto, como si fueran, como si fueran ladrones, hace un momento, ahí les tocamos, pero hagan de cuenta, que ellos saben que estamos aquí, pero no quieren testigos, no quieren testigos, y les pregunto una cosa, y hasta se burlan, bueno pues, aquí estamos en guardia, para que estén atentos, atentos los ciudadanos, porque también aparte, por si algo nos pasa, por si algo nos pasa, porque esto ya, ya es hasta peligroso, ya es hasta peligroso, venen aquí, porque no tenemos ninguna protección, no tenemos absolutamente nada, y pues a ellos no les gusta, y los pocos reporteros, que estamos aquí, que estamos viendo realmente, la necesidad, de que esto se corrija, se reúnen ellos, como si, no como si fueran un consejo, sino como si fueran una, una camarilla de delincuentes, una gavilla de delincuentes, ahí adentro, y no tienen el valor, para abrir la puerta, para abrir la puerta, para que usted sepa, usted que es el que, es el que pague el agua, usted como parte del pueblo, para que usted sepa, qué es lo que realmente, está pasando, o sea, realmente, nos, nos costerna, nos molesta, nos incomoda, esta situación, entonces, ahí mismo, hay un diputado, que nos, que nos representa, no sabemos, quién es que hay adentro del diputado, quién es el que entró el diputado, hay un diputado local, tiene que estar un diputado local, igual, cómo, cómo se presta, es Isidro, pero andan en, andan en campaña, andan en campaña, les interesa más la campaña, les interesa más reelegirse, miren cómo estábamos en Matamoros, entonces, aquí, aquí le vamos a seguir un rato, a ver qué nos dice. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.